Soy una congresista social, trabajo por el empoderamiento de la mujer, por la protección de los niños, por la dignificación del adulto mayor, por la familia. Soy pro vida desde el vientre hasta siempre. Algunos de mis proyectos son la conectividad como derecho fundamental, la ley antidisturbios, los distritos productivos del campo, que cuando tengamos pico y placa tengamos la posibilidad de trabajar desde nuestras casas, que la pensión crezca progresivamente como crece el salario mínimo. Vota por tu libertad, vota por ti, vota 117 Centro Democrático.